Sábado de Gran Fútbol A primera hora se ven las caras los dos escoltas del torneo Wanderers Liverpool Y luego River Plate en el Saroldi recibe a Danubio Viví una tarde a pura emoción En una producción de Tenfield En la pantalla de PTV Plus Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor Y Antel, que te acerca a soluciones integrales para hacer crecer tu negocio Si tenés una empresa, tenés que tener Antel